El Legislador de la Ciudad de Buenos Aires Estudié en la Universidad Pública, en la Facultad de Derecho, me recibí de abogado, soy abogado laboralista y mi especialización es en las relaciones laborales. Fui designado en el año 2004 por Graciela Ocaña como gerente de recursos humanos del PAMI. Logramos firmar el primer convenio colectivo de trabajo, era el primer convenio que se logró en el PAMI desde su creación y afrontamos varios desafíos. Posteriormente me designaron como subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización en el Ministerio de Salud y gerente general de la Superintendencia de Servicios. Siempre trabajé junto a Graciela Ocaña y nos tocó afrontar o combatir la llamada mafia de medicamentos, sin importar cuáles eran las consecuencias que pagábamos por llevar adelante nuestras convicciones. Queda claro que vengo desempeñándome en la gestión pública del 2004 hasta la fecha y hoy tuve la suerte de ser elegido por los vecinos de la ciudad para representarlos en la Cámara. Mi principal objetivo o desafío que pretendo llevar adelante es la de representar a los vecinos tratando de simplificarles las condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un tema en particular que es el que me preocupa, que es el acceso a la vivienda. Entiendo que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos problemas para que el trabajador que tiene un empleo, que está dentro del marco laboral, que tiene un ingreso, muchas veces ingresos muy buenos, si uno lo compara en las escalas salariales vigentes o muy altos en la pirámide salarial, tiene imposibilidad de acceder a la vivienda. No hay créditos o cuando uno, más allá de lo que uno puede leer en distintos lugares, pareciera que sí, pero cuando uno consulta claramente resulta imposible. Entonces me parece que esa es una temática que no está suficientemente abordada y creo que es un recorrido que se puede llevar adelante. Mi principal objetivo es tratar de encontrar las herramientas para superar este obstáculo.